La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, estuvo de visita en el cantón para ser parte de la reunión de supervisores que se realizó en Pérez Celedón. La jerarca del MEP destacó la actividad que por primera vez se realiza en el país. Es una actividad pionera donde estamos reuniendo a la totalidad de los supervisores y supervisoras de todo el país que están aquí trabajando en conjunto para mejorar la gestión. En el ministerio estamos promoviendo el trabajo por resultados, la gestión por resultados, de manera que cada uno en su circuito garantice que se logran los resultados del aprendizaje, la implementación de los nuevos planes de estudio, en fin, que haya un proceso de mejora permanente. La ministra aprovechó para destacar también la labor que se hace en la Regional de Educación de Pérez Celedón. La Dirección Regional de Pérez Celedón está muy bien organizada y una alianza muy fuerte con la Universidad Nacional, con este campus. Ha sido un lugar ideal. Nosotros tenemos la política en el ministerio, desde que ingresamos, de economizar, optimizar el uso de los recursos y todas estas reuniones se hacen con aportes externos. Nos prestan las instalaciones, buscamos aliados para la alimentación, para que los fondos de educación se inviertan en lo específicamente educativo. Eso es lo que estamos tratando. Siguen trabajando para mejorar los aspectos de infraestructura en la zona sur y otros puntos de mejora en la recta final de este gobierno. Acá en la zona de Pérez Celedón ha habido un proceso de mejora muy significativo, una mejora de los resultados, un trabajo muy coordinado. Creo que igual que en otras regiones tenemos retos en infraestructura escolar que tenemos que llenar y creo que el plan que la Dirección Regional se ha trazado con desconcentración de servicios, tenemos que mantenerlo y fortalecerlo. Pero creo que es una región que va caminando en su proceso de mejora. La ministra hizo un balance de la gestión en el sur y siente que es una zona con buenos frutos en varios aspectos. Acá en la zona sur se están reflejando algunas de las mejoras importantes. ¿Cuáles son esas? Tenemos una transformación curricular, nuevos programas de estudio, hemos aprobado 18 y 6 están en proceso. Aquí hay una dinámica de implementación de esos programas. Hemos logrado la cifra de exclusión escolar más baja de los últimos 10 años. Pérez Celedón ha reflejado esas cifras. Hemos logrado una estrategia contra la exclusión escolar que está consolidada, una inversión histórica en infraestructura escolar. 199 supervisores participaron en esta actividad que tuvo lugar en la Universidad Nacional entre jueves y viernes.